En el video anterior Si intentan salir ahora, morirán Tengo dos francotiradores frente de su casa ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡No! Escucharon eso Escucharon eso No está mintiendo No está mintiendo Esa tipo Calma, calma, calma Que están quemando algo Chicos Esa voz ya la conozco Ajá ¿De quién es? No lo quiero nombrar yo Menciónenlo ustedes Es Ronald McDonald's ¿Hola? ¡Ah! ¡Tiene un arma abajo! Familia, no se imaginan la noche que acabamos de pasar Ustedes mismos vieron que apareció la mano de un payaso con un revólver por poco Y que me dispara Hemos pasado toda la noche aquí en el patio como están viendo Estamos aquí debido a que es la parte trasera de la casa y aquí no somos visible frente a las demás casas Miren de lo que estoy hablando Nadie nos puede apuntar y ni siquiera observar Pero no es esto para nada gratificante Estamos viviendo una pesadilla aquí Y Tati se siente muy mal Estaba muy enferma Pasé una muy, muy mala noche y estaba muy enferma Y ahora muchos de ustedes están comentando que es el regreso de Ronald McDonald's Chicos, estamos súper asustados porque no queremos eso, absolutamente no Obviamente, todo indica que puede ser Ronald McDonald's porque su voz era... Idéntica Idéntica, exacto Y después, la mano con el revólver y su saco era el mismo, de rayas Este... ¿Eso? Sí Y la sombra, ¿no? Sí Ajá No puede ser Vamos, ocultate, ocultate Bueno, y muchos de ustedes se deben de estar preguntando ¿Dónde está el número 19? 19 está ocultándose en otro lugar Pero no lo voy a decir porque estamos planeando algo muy secreto Si lo grabaríamos sería algo muy evidente Y este sujeto, que ojalá no sea Ronald, se daría de cuenta Así que... Chicos, tranquilos por número 19 No No hay nada No, está todo despejado Pero no sé si me estás fijado, pero desde que salió el sol esta madrugada No ha vuelto a pasar nada raro Sí, tienes razón Solamente de noche han ocurrido estas cosas Bueno, cuando se empieza a ocultar el sol Y hoy es un día bastante oscuro Así que tenemos que tener bastante cuidado Y quiero mostrarles algo El por qué no hemos podido salir de la casa Aparte de que nos están apuntando con francotiradores Y es que no sé en qué momento pasó esto Miren Está con seguro Miren esto O sea, no podemos salir Todas las puertas han sido bloqueadas Y ya hemos intentado de todo Ni siquiera el fuego es suficiente Y las llaves de esta casa han desaparecido Hay algo aquí que me mantiene con fe Y es que las llaves de seguridad Yo las dejo debajo del tapete Pero ahora, ¿cómo vamos a salir? Es imposible Devolvámonos Aquí estamos siendo un blanco muy visible Vámonos Vámonos Tengo una idea Tengo una idea Si las llaves de seguridad están debajo del tapete Si tienes ganchos de metal Podríamos hacer un gancho más grande y más delgado ¿Cómo vamos a sacar ese gancho? Es muy difícil No tiene Solo tienes ganchos de plástico No tengo nada de aluminio ni de plástico No va a funcionar ¿Entiendes? Es muy difícil Miren Acá también tienes seguro Es imposible Necesitaríamos un milagro ¿Qué fue eso? ¿Quién llegó? El timbre ¿Alguien llegó? ¡Shh! Quédate ahí Quédense atrás ¿Escuchan eso? ¡Es una niña! ¡Es una niña! No podemos ir Podría ser alguna trampa Alguien se debe estar pasando por esa niña No puede ser una trampa Puede ser de pronto una vecina No Eso es lo que nos quiere hacer pensar ¿Y qué fue lo que dijiste al inicio? Que de día no estaba pasando nada paranormal Entonces aprovechemos el bug Mira Es la voz de una niña Es la voz de una niña muy inocente Hola ¿Quién es? Eso es lo que nos quiere hacer pensar Quiere hacernos pensar que es un fan O de pronto un vecino Por eso Y si llega A no ser Él Sino un verdadero fan O un verdadero vecino Está en riesgo Porque se está acercando a nuestra casa ¿Entiendes? Por lo menos tenemos que decirle Que nos alcance las llaves Y que se vaya ¿Hola? Arrastrense Vengan Ahora ¿Hola? Pero no veo nada Ni siquiera veo una cincuenta ¡Hola! Ahí está Ahí está Vengan rápido ¡Rápido! ¡Por favor apúense! ¡Hola! ¡Ay! No puede ser No hay absolutamente ¡Una silueta! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay no! Vengan Asúlense No hay nadie ¡Hola! ¡Buenas! ¡Ay! Se están jugando con nuestras metas ¡Hola! ¡Escondámonos! ¡Escondámonos! Esto podría ser una trampa ¡Vamos! Esto es peligroso Nosotros tres estamos escuchando la voz de una niña ¿Sí? ¿Estamos en lo correcto? Esperen, esperen porque me estoy enloqueciendo ¿Sí? Los tres escuchamos la voz de una niña ¡Sí! Estamos frente a cada una puerta Y no hay nada ¿Por qué está sonando solamente aquí? No, 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 Maren Salgamos de la duda ¡Asómate por la ventana! No, puede ser peligroso ¡No lo hagas! Espera Por lo menos este es un lado lateral de la casa No nos pueden seguir viendo también Ni siquiera nos pueden estar apuntando Vamos a ver ¡Princes amole! ¡Princes amole! ¡Princes amole! ¡Escóndete! 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 No nos escuchan ¡Espera! Las ventanas están trancadas ¡Espera! ¡Espera! ¡Princesa Vale! ¡Vamos a jugar un juego! ¿Ok? ¡No es momento para juegos! ¡Princesa Vale! ¡Vete! ¡No, no, no! ¡Las llaves! ¡Eso! ¡Ese es el juego! ¡Las llaves! ¡Busca las llaves! ¡Las llaves! ¡Las llaves! ¡Las llaves! ¡Dos palabras! ¡Dos palabras! ¡Las llaves! ¡Las llaves! ¡Las llaves! ¡Las llaves! ¿Qué? Espera, espera, yo le digo ¡Busca las llaves que están debajo del tapete! ¡Llaves! ¡Sí! ¡En el tapete! ¡En el tapete! ¡En el tapete! ¿Dónde? ¡Tapete! ¡Aquí debajo! ¡Tapete! ¡Tapete! ¡No! ¡Machete no! ¡Machete no! ¡Tapete! ¡Machete! ¡No! ¡No! ¡El tapete! ¡No! ¡El tapete! ¡No! ¡Machete, Marte! ¡El tapete! ¡Aquí! ¡Al lado de la puerta! ¡En la puerta! Hay alcoholizo, así, para limpiarse los pies ¡El tapete! ¡SÍ! ¡Así es! ¡Apúrense, apúrense, apúrense! ¡Apúrense! ¡Sí, sí! ¡Me enredo esto! ¡Princesa Vale, apúrate, por favor! ¡La niña está en riesgo! No entiendo por qué vino aquí, preciso, en estos momentos ¡Princesa Vale, por favor, apúrate! Al piso, al piso, al piso, al piso, al piso, al piso Arrastrate hasta allá, vamos, 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 ahora Hola María, Princesa Vale, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no avisas? Siempre llegas de sorpresa a esta casa Ay, pues no los puedo visitar Agáchate, por favor, no, esto es un juego No, esto no es un juego, esto no es un juego Bueno, me entendí, estoy nervioso, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Princesa Vale, díselo de la mejor manera Princesa Vale, hay un payaso en la casa Ay, it, payaso Tercolet que se caerá en la casa No, no Llegando en llegar aquí primero No, es Ronald McDonald's No, no, puede ser, puede ser, pero aún no lo hemos confirmado Y lo vamos a confirmar, aprovechando que es todavía más o menos de día Así que quédate aquí Pero espera, ya tenemos las llaves, ya podemos salir de acá Tú sabes que allá afuera, francotiradores, nos van a volar la cabeza, ¿entiendes? Además, no sabemos si solamente no le hicieron daño a Princesa Vale Porque la confundieron con una niña o no es el objetivo de ellos Y además que ya está oscureciendo Así que son muchos factores que en este momento tenemos que analizar antes de salir Porque nos pueden poner la cabeza Exacto, cálmate Y nos van a la cabeza, perdemos los pensamientos ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! Princesa Vale nos está intrometiendo en los planes de ese sujeto Que al parecer es el innombrable Ronald McDonald's Ronald McDonald's ¡Ronald malnacido! Así que vamos a ir a revisar con la mujer barbuda Ustedes niñas, quédense aquí por favor, ocultense muy bien Leo, ¿estás listo? No, pero vamos Vamos por número 19, lo dejamos ahí todavía en el armario ¡Déjalo ahí! Vayan ustedes dos más bien, son más eficaces Más bien, vamos a averiguar si nos vuelan la cabeza No, no, no Miren, hay algo aquí muy, muy, muy coherente Si el payaso que al parecer era Ronald y salió al ático Esa noche hubiera salido a perseguirnos ¿Pero qué pasó? No salió, solo se quedó en el ático Vamos a averiguar si está ahí Ronald Y averiguar si realmente él es el director de todo esto El que está ahí Bueno Bueno Vamos por él Vamos por él Vayan por él, yo me quedo aquí Vayan por él Es que no quería ir la verdad Me confío Chicos, quédense hasta el final porque vamos a averiguarlo Es necesario que limpies el suelo con tu trasero No, vamos Muévete Entra ahí, no es fácil Entra Abre la puerta Leo ¿Qué? Espérate, sí No hables Vamos a escoger Que no me tocó Abre la cámara Yo sé Solamente tenemos que tener mucho cuidado Veo alguna naranja Es una pilota Salgo No, no veo nada Presa de la linterna Está muy oscura aquí Esta no ilumina nada ¿Qué pasa esto, maestro? No, no hay absolutamente nada Solo veo pelotas Y si entras al fondo Quizás detrás de las pelotas se esconda algo Acompáñame Ven Apúrate 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 Rápido Leo 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 Mira esto ¿Qué? ¿Qué demonios? Mira Son fotografías nuestras Esto Es Sandre Mira Suéjate Rápido Rápido Y vamos a las niñas Solas Rápido Apúrate Mira Mira Hay una foto tuya Dice algo ¿Entiendes? No Matar Pero al parecer de pronto te quieren Pues obviamente vivo, ¿no? Para torturarme No, no sabemos Estamos todos aquí ¿Qué es lo que dice? ¿Entiendes? Dice Atrapar Y hay flechas en su rostro Estamos todos Está Tati Secuestrar Oh por Dios Espera Espera Mencienza vale Pero espera No entiendo muy bien ¿Qué es eso? Son Signos de preguntas Sí Están preguntando de pronto por ella Y mira Estás tú Con dos flechas Pero ni siquiera dice un mensaje Ni siquiera dice Nada Ni siquiera que me va a pasar Por lo menos a ellos sí Le dan mensajes Espera Al final Todas estas ¿De dónde salió el payaso? Las manos Tenemos que buscar una pista Es seguro Debe haber aquí Otra puerta Otra puerta que conecte Con Este lugar Yo me voy a buscar rápido ¿Sí me está oscureciendo? No puede ser Tengo un poco tiempo Ah sí Tengo que encontrar algo Tengo que encontrar eso Sácala Oh por Dios Esa es la máscara Del hombre misterioso El que está molestando a Calma Tengo un poco tiempo Tengo un poco tiempo ¡Gracias!